Chacarera Primera Sentadito mi abuelo se ponía a tocar Tomaba el violín cinto y no empezaba a chairar Los trece de junio no han de recordar La fiesta San Antonio vivía en el lugar Se escuchaban disparos cerca a la oración Ese era margarito para la procesión Que se quede en el cielo, tu me ha de escuchar Cantar tu chacarera que a muchos se echó a alegrar Cantaba mi abuelo, lloraba en violín Repicaba el abuelo en medio de aquel confín Todas las mañanas solía levantar Pa' pegarle un grito rumbiando pa' corrar Eras decidido, valiente y audaz De corazón muy noble, gaucho de aquel lugar Yo sé que desde el cielo, tu me ha de escuchar Cantar tu chacarera que a muchos se echó a alegrar Cantar tu chacarera que a muchos se echó a alegría Si la cachalpa sueltan un genín Seguro es don Amancio tocando el violín Su violina, hechizo, toco y sonador Corazón que agarró y un viejo misto Zamba y chacarera y del bailarín Las papas de un lejueros empiezan a latir Si en las chachas le fallan, sueltan un camín Seguro en toda mansión, cuando el violín Canta una chichante en el algarro Vibra la pacha, mamá, para el carnaval Toque don avancio, o si a la alba va La luna queja del alba, va a caer a bailar Si señor Como canta Luis, por cantar no vas En tonalucion rotas, con la tendra Si las calla el falla, sueltan un camín Seguro en toda mansión, cuando el violín Chacarera primera Nació medio el monte, debajo de Untala Esta chacarera para el mío pala Y de amaneciendo ya cantan los gallos Cruzando los montes rumbo al Pilcomayo Cuando por la tarde abriaba matadas Cantando una corra, allá en la bajada Y ahora que está viejo, le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño El tío Pala cuenta que en sus años mozos Para enamorarse, eran muy dichosos Un violín se escuche, los alcanobales Es el mío pala, pa' los carnavales Montes de Algarroba, vía la bajada Controllejo y toro, domaba el tío Pala Y ahora que está viejo, le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño Te harían la paz ¡Alegría, alegría, alegría ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Sí, chacarera! ¡Alegría! Sentadito mi abuelo, se puede tocar Toma el violincito, le empieza a bachayar Los trece de junio, lo andan a despertar La fiesta San Antonio, vivir en el lugar ¡Sí, mayor! Se escuchaban disparos en la oración Ese era Margarito para la protección Yo sé que desde el cielo no me va a escuchar Cantando chacarera que a muchos se suele alegrar ¡Alegrate, alegrate! ¡Se viene la señorita! ¡Alegrate! Cantaba mi abuelo, lloraba un violín Repicaba mi abuelo, en vez de aquel cocín Todas las mañanas van a levantar Para pegarle un grito donde no va a volar ¡Alegrate! ¡Alegrate!